La CR-56A Max tiene un potencial realmente increíble, y es que esta arma no se mueve al disparar y cuenta con buena precisión, si a eso le agregas que mata de 3 balas tenemos un arma fuerte pero fácil a la vez, es por eso que hoy te traigo la mejor clase y configuración de esta arma, te invito a que veas el video completo porque estoy seguro que te vas a sorprender. Muy buena gente como están, bienvenidos a mi canal, como saben de vez en cuando me gusta subir clases de las armas más potentes, sin embargo la CR-56A Max es un arma simple pero con esta clase que les traigo se vuelve letal, antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por estar apoyando mi contenido, en verdad muchas gracias, si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones, en verdad me ayudarías bastante, si ya lo hiciste pasemos a continuar. Primero lo primero, esta legendaria que tengo no es permanente, viene en la caja de leyendas salvajes, si bien es cierto puede tocarte el permanente, te salen casi siempre los del tiempo limitado, según tiene el 40% de descuento pero no te dejes engañar, ya que solo aplica para las primeras 5 tiradas, o sea que no alcanzas el hito de las 10 tiradas para obtener una recompensa asegurada, es importante que lo sepas para no tirar a lo loco y simplemente perder tus cut points, ten en cuenta que es complicado que te salga en las primeras tiradas, a mi me salió por tiempo limitado y por eso es que aprovecho para sacar un video porque el arma de por si me estaba gustando, si bien es cierto esta arma no es meta, ten en cuenta que no se mueve nada al disparar, lo que hace que esta arma sea muy fácil de controlar a la hora de enfrentarte, a corta distancia te mataré 4 balas al pecho pero solo de 3 a la cabeza, a larga distancia ocupa 5 pero al ser un arma muy estable ten por seguro que impactarás todas las balas, primero le ponemos el cañón largo personalizado para conseguir más alcance de daño, después ataque personalizado para reducir la dispersión al apuntar con la mira, claramente el láser táctico WC que te reduce el tiempo de apuntado también se lo pondremos, le agregamos un cargador ampliado grande A para tener 10 más balas en el cargador, ya por último adhesivo de empuñadura granulado para reducir más la dispersión y esta sería la clase, una clase pensada para la gente que le gusta rushar de manera más táctica a media distancia, vamos a usarla como te uso tu ex para que veas que vale la pena, no sé que tengo yo con el mapa de Nocturne, siempre toca a la bestia, naipazo eh, chale carnal, parece que no te tocaba, a ver vamos a buscar uno por aquí, si lo mató, eh activision, son buenos para poner ruletas eh, pero para optimizar, lo, para optimizar están dormidos, ule la doble, que buena eh, que buena esta arma la verdad, seamos sinceros, seamos sinceros, nada más fíjense como que revienta, bandita no parpadeen porque van a ver como, no mames, de atrás, tumpercito por aquí, tiro la doble y vámonos al punto, a la bestia, se alcanzó a morir uno eh, y ese ya fue extra, venga pa' acá, no sé, no sé, me gusta un montón como se ve la skin eh, por 40 cut points creo que si vale la pena, claro si los tienes, si no mejor ni tires, no va a tocar absolutamente nada, míralos, míralos, pero es que mira ese sniper, se cubre con su compañero para que no lo maten a él, lol, ese me ha matado creo dos veces eh, si no me equivoco, míralo ahí está de nuevo, ya lo mataron, ya lo mataron, no sé, pero yo ando tranquilamente por la parte de arriba, tampoco me, ojo, bueno, amaneció muerto, tampoco me voy a meter al frente del enemigo, porque esta arma no tiene tanta candencia como yo quisiera, vámonos, 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 lol, apenas vengo naciendo y ya tengo el flash en la cara, joder, y viene uno eh, venga, venga pa' acá, que buena eh, que buena, a ver, a ver, a ver, a ver, que nadie se meta al punto, limpio por aquí, hay otro, vale, vale, si hay otro no hace falta, yo me meto, yo me meto, ahí lo tengo, y pa' qué tengo los picos, no sé bro, lo tengo de lujo nada más, lo tengo, no mames de atrás, tranquilito, que seguramente alguien se asoma por aquí, estoy seguro, me corto uno si es que no se asoma nadie eh, me corto uno, ahí está, ahí está, yo ya me lo esperaba eh, ya me lo esperaba, y bien gente, vamos a intentar salir un poco más, pero antes, creo que viene uno, sí, viene uno, no, son dos, son dos, son dos, el de atrás era el sniper, el de siempre, de toda la vida, vale, están renaciendo, no, jodalo, cuatro, ahora sí gente, vamos a ruchar con esta arma, entre comillas, porque traen meta, nos van a bajar si nos asomamos mucho, lo que haremos son los preapuntados, vamos a ver cómo nos sale, míralo, míralo, pero que hace compañero matando a mi equipo por la espalda, eso no es de hombres carnal, a ver, quiero más enemigos para demostrar el potencial, alé, quiero más enemigos, no le pego ninguno eh, lol, no, 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 oh la bestia, sentía que me mataba eh, míralo, míralo, a ver, a ver, a ver, a ver, dónde está, no sé, pero si estás tú aquí, tú te vas, torretita por ahí, yo no me asomo, creo que no traigo el dispel, no, asómate por favor, asómate por favor, a la bestia, casi que no me lo llevo eh, vale, por lo menos comprobado, el arma tiene buen alcance eh, a pesar, bueno, acá no tiene alcance, seamos sinceros, lo que tiene es estabilidad, y por eso revienta, matemáticas hijo, hay que buscar a otro más, je, míralo, míralo, para qué lo busco si se me entrega por atrás, ojo, vale, la doble, la doble, lol, uno en medio, uno en medio, ahí lo tengo, ahí lo tengo, ya estás, míralo, míralo, mira, como pendejo siguiendo el carrito, jaja, me recordó un meme eh, ojo, míralo, hey, hey, lol, que casi no lo veo, pinche efecto de muerte más feo bro, vale, 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 lol, casi no lo mato bandita, a ver, hay que meternos a su base eh, ya solamente mantener el punto medio, y esta la ganamos, ojo, hasta disparos hay, bro, pero es que tampoco, no mames, el efecto de muerte está bien, está bien estorboso eh, para no decir otra cosa, ya vieron que la mitad de la partida me la pasé, jugando estratégico, no digamos que campeando, pero la otra mitad ya ando rushando, y ven que el arma pues está joya, o sea, se sigue defendiendo de cualquier manera, para rushar, para camp, bueno, para jugar estratégico, que dijeron, Arnie va a andar campeando, pues no bandita, bueno, sí, pero no, digamos lo que mitad y mitad, y esta la acabamos de ganar gente, acabamos de ganar esta partidita, con gente que trae meta, así que, ya vieron que la serie 56, a max, está joya, está fina, así que si gente, esta arma merece un reconocimiento especial, vamos a ver la cámara de muerte, míralos, pero sí, sí, insisto, en que el efecto de muerte que tiene esta arma, está horrible, o sea, la vista está buena, pero te la tapa, es lo que, es lo que yo digo, está feo, ey, 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 que no me dan like, pinches tacaños, no mames, no les quita nada, dale un like, como te diste cuenta, a pesar de que la serie 56, a max, no es meta, la verdad, te está pegando bastante fuerte, imagínate, una estabilidad casi exacta, hace que no falles casi balas, por esa misma razón, se las recomiendo bastante, además que se siente bien llevar un arma que no es meta, y reventarte a la gente bien adicta al meta, la verdad, es una satisfacción bastante enorme, que no te puedes imaginar, por cierto, en pleno 2022 hay gente que usa persistencia, eso sí, son persistentes, y bueno gente, yo espero que el video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido, comenta que te ha parecido, gracias por llegar hasta esta parte, si agregas tu comentario, le daré oportunidad a la serie 56 a max, le daré un corazón, también me gustaría saber, que otra arma quieres que pruebe, sin nada más que agregar, yo me despido y nos veremos, hasta la próxima.